Hola a todos, ¿qué tal familia? Gracias por verme si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Culley, te invito para que te suscribas y bueno, primero de todo, feliz año nuevo, espero que hayáis empezado el año muy bien, os deseo lo mejor, que todos vuestros sueños se os cumplan y mucha salud para todos, que todo lo demás va y viene. Así que bueno, vamos a empezar este año y chicas, yo puse una encuesta en mis historias de Instagram, si no me sigue estoy en Instagram como Marta Culley Makeup y puse tres opciones de maquillaje y la que ganó es Haul de Sephora y Amazon, estaba muy reñido con el Makeup de Favoritos del 2023, que lo haré la próxima semana y bueno, nada, hoy os tengo Sephora y Amazon que sí que os gusta mucho ese tipo de vídeos, a mí también, cotillo, cotillo, a ver qué cositas nuevas los tengo, sé que os va a gustar mucho, espero que os quedéis hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Bueno, y lo que voy a hacer es que aquí está la cajita de Sephora, ¿vale? Voy a ir sacando los productos de aquí y el primero que me sale, chicas, es esta paleta de Makeup Forever, que pensaba que venía más grande, pero no, es una mini paleta y bueno, es perfecto por si viajas o, yo que soy maquilladora, llevarla a hoteles a maquillar y es una paleta que viene, mira, aquí lo tenéis, 12 en total, 12 tonos en crema para iluminar y para contornear el rostro. Está nueva, aún no la he estrenado, no os puedo hablar con ella, pero los reviews que he visto, chicas, top, top. Así que yo sé que Makeup Forever, vas a lo seguro, es calidad asegurada y sus productos son long lasting, de larga duración, me encanta, de todo lo que he probado de Makeup Forever, me ha encantado, nunca he tenido ninguna queja, es un poquito carito, pero lo vale. Así que nada, aquí tenemos todo para contornear e iluminar, ¿vale? Y ya os diré cuando la pruebe, pero se llama HD Skin Palette Sculping Visage Face Sculping Palette, ¿vale? Así viene. Seguimos. Bueno, Patrick Ta, si no lo conocéis, chicas, bueno, es un maquillador excelente y ha sacado su línea de maquillaje Patrick Ta for Face y bueno, el empaque, una belleza, este es, ya tengo muchos más rubores de él, pero me faltaba este que es muy famoso, es el She's That Girl, se llama, y viene, mirad, su espejito y aquí un lado en crema y el otro en polvo y mirad, el color es un rosado tan bello, cuando lo probéis, chicas, os va a encantar. Se ha hecho, creo que de las, de los blushes que él tiene, este y uno que es más bronce son los más vendidos que siempre están sold out, así que de verdad os lo recomiendo, la pigmentación es buenísima, difumina muy bien y los tonos que tiene son bellísimos, me encantan, me encantan. Muy bien, y ahora seguimos con este gloss que hacía tiempo, le iba atrás, chicas, es de Dior, bueno, el empaque, monísimo, ¿verdad? El tono es el 010, se llama Dior Addict Lip Maximize y bueno, da efecto más volumen y voy a ponerme un poquito encima para que veáis. Hace como unos destellos, hace un rosado y aquí lo podéis ver que hace como unos destellos así en gold muy, muy sutiles y sabe muy bien además. Me encanta, me encanta, ya lo he probado con otros tonos y me gusta mucho y creo que voy a comprar más tonos de este. Y si te da como... Os voy a poner un poquito aquí, un swatch de cerquita, mirad que bello. Y de Benefit me encantan lo que son los bronceadores, ¿vale? Y el tono que yo no tenía es el Caramel, Hula Caramel, mirad, os hago un swatch. Y es un tono así como más... como más anaranjado, terracota, cuando quieres así un bronce más... como que has tomado el sol, pues ese. Y me gusta mucho la pigmentación también de Benefit, no falla, difumina muy bien. Y nada, es un must-have, debes tener en tu kit, los Hulas Bronceadoras Polvos de Benefit. Yo lo tengo para mí personalmente, para el kit de aquí del estudio y para el kit para novias. No me puede faltar. Por cierto, lo bueno de esos polvos es que también los puedes usar no solamente para darte bronce en el rostro, también como sombras, chicas. Yo lo uso muchísimo para hacer un smokey, mezclarlo con otros tonos, en fin. Así que, ya sabéis, lo puedes usar para varias cosas. Y aquí tengo una paleta que también así a tiempo le iba atrás y ha sido número uno de vendidos también y es la de Danesa Myricks Beauty. Se llama Grown Work Defined Neutrals. Es una paleta, chicas, que, bueno, nada, hace dos días que la he estrenado y aquí la tenéis del espejito. Y aquí podéis ver las tonalidades que es, realmente lo puedo usar para cejas, para delinear los ojos, para contornear, porque viene ese dúo que veis de tono, del mismo tono que viene un tipo como de pomada en crema y el otro en polvo. Y por esa misma razón lo puedes como delinear, lo que es hacer un katai con estos, porque tienes como una pomada y fija y da color. También puedes usarlo para hacer efecto pelo a pelo en tus cejas, con un pincel bien finito, para hacer un smokey eyes, para contornear tu rostro, para contornear el labio. O sea, tú le das el uso que quieres, hacer smokey eyes. Aquí tienes, además, todos los marrones que necesitas, neutrales, crema, el negro, que nunca puede faltar. O sea, es una paleta magnífica que, además, si ves maquillador, debes, debes tener en tu kit. De verdad, a mí me encanta. Ah, estoy viendo, chicas, no. Esto me lo regalaron con los puntos. No es algo que yo pedí. Pero es de Charlotte Tilbury, que yo amo. Esta marca, ya lo sabes, las que me conocéis. Y viene mini, mini, de crema hidratante, el serum y un lipstick. Os lo muestro. Y yo siempre digo que a mí me encantan lo que son las muestras para probar o comprarlo en versión mini, para ver si realmente te gusta y después, pues bueno, invertirle, ¿no? Porque qué dolor comprar algo, gastarte dinero que después no te encante. Bueno, aquí viene la muestra del serum, que este no lo he probado. Vamos a ver qué tal. Magic Serum Crystal Elixir. Vale, aquí viene esta sí, la Magic Cream, es magnífica. Esta crema hidratante es como si te pusieras, no sé, chicas, se siente súper bien. Te súper hidrata el rostro y te la deja súper luminosa. Instant Turn Round Moisturizer, sí, instantáne, hidratante instantáneo. De verdad que sí, es mágica esa crema. Magic Cream, bien lo dice la palabra. Y bueno, viene una cantidad generosa en este mini, la verdad. Y los packagings de Charlotte son una belleza. Bueno, y el mini lipstick, que estos nos van muy bien también para viajar, no ocupa nada de espacio, ponerlo en el bolso para retocarte. El Pillow Talk 2 Medium. Está el Pillow Talk normal y este es más oscurito. Os hago un swatch aquí. Que también es muy bonito, eh. Es entre mate y satinado, ¿no? Así es que yo lo siento. Mirad qué bonito. Bello, bello, bello. Y esta paleta que todos hablan maravillas de Huda Beauty, la Pretty Grunge Huda Beauty, ¿vale? Esta de aquí, pues bueno, ya la tengo. Hacía tiempo la quería. Y chicas, os digo que cuando yo abrí la paleta, porque no puedo aguantarme, hay una sombra, hay una sombra que se rompió esta de aquí. La Rebel, esta que es bling bling. Bueno, la mayoría son acabados mates, ¿ok? Y vienen como algunos así metálicos, que me muero por probarlos. Y los que ya probé son estos mates de aquí, porque no me pude aguantar. Y la verdad es que es una buena paleta, difumina muy bien, muy bien. Y os hago un swatch de un par para que veáis la pigmentación. Y aquí podéis ver, pues no os engaño, la pigmentación es guau. Y una belleza de tonos también. Lo veo una paleta así para más hacer smokey eyes. Y también te viene un negro en crema, que va muy bien también para delinear. O ponerlo debajo de la sombra para que sea más intenso el color. Bueno, y también me pedí estas dos paletas, que son minis y pensaban que era tamaño normal. No sé por qué, Marta. Pero bueno, está bien para probar. Una ya la había probado, la quería en grande, no en mini. Pero bueno, mira, viene esta para viajar. Y es la Filmstar Bronze and Glow. Contorno e iluminador. Mira, viene el espejito. Y aquí viene el contorno y el iluminador en polvo. Y lo llevo el día de hoy. Y me encanta, se siente muy natural. Este lo uso al día a día. Y siempre lo compro, lo gasto y lo compro. Lo gasto y lo compro porque me gusta mucho, la verdad. Y este no lo había probado. Se llama Hollywood Blush and Glow. Es una paleta de un rubor rosado muy bello. Y el iluminador también veis que tiene un toque rosado. Y os hago un swatch aquí. Es un tono así muy sutil. El iluminador. Aquí lo podéis ver. Bello, bello. También lo puedes usar como para iluminar los ojos. Y el rosadito. Mirad. Muy natural. Bueno, de Charlotte, chicas, no es nada nuevo. Sale en todos mis videos. Y siempre lo vuelvo y lo compro. Y uno es el Irish Flawless Setting a Sprite Party all night, stay all day. El fijador de maquillaje. ¿Vale? Que nos lo aplicamos siempre. Siempre puede ser antes, durante o después del maquillaje. Y huele tan bien, chicas, tan bien. Me encanta. Este lo uso también para mis clientas. Y cuando se los aplico, mmm. Lo huelen tan bien. Les encanta y les refresca. Y hace que dure más el maquillaje. Y el polvo que no falla. No falla. El Irish Flawless Finish. Siempre tengo el tono 1 y 2. Y ahora también tiene el 3 y 4. El packaging, como siempre, súper elegante. Y la calidad de los productos, que no fallan tan bien. ¿Vale? Aquí está el número 1. El Fair. Este tono, yo lo puedo usar para full face o para sellar el área del corrector. Me gusta mucho. No se siente nada pesado. La textura es súper fina, fina. De verdad, para piel madura también lo vas a amar. Nada, si no lo has probado, corre a comprarlo. Y este que ya lo he probado y me encanta. Es del Hollywood Contour One Easy Contour. Es easy de verdad. Muy fácil de contornear, de Charlotte. Es el tono, déjame ver, el Fair, Fair Medium. Es el que yo escogí y me va perfecto. Viene este tubito, ¿vale? Y aquí os hago un swatch. Mirad, parece oscuro, pero una vez lo difuminas, queda tan natural. Y para principiantes, chicas, mira, mira qué natural se ve. Para principiantes es perfecto porque se difumina súper bien. Mirad, muy bello es. Entonces, bueno, este es un producto de Fenty Beauty que yo ya tenía en otro tono. Y ahora he comprado otro tono que es el 03 Spice. Es para, bueno, realmente lo puedes mezclar con la base. Usarlo para broncear las piernas, para el escote. Yo especialmente lo hago para el escote cuando, bueno, queremos dar más color y glow. Y lo que me gusta es que no mancha. Es a prueba de agua, bottle proof. Entonces me va perfecto para las novias. Y os voy a hacer un swatch. Así viene, ¿vale? Muy poquito, muy poquito, porque de verdad, con poca cantidad os basta. Y rinde mucho. Mirad, se difumina también muy bien. Este es perfecto para mi color de piel también. Y de verdad, una vez te lo aplicas parece que... Mirad mi mano en la diferencia que tomaste el sol ahí una semana ahí bien bronceada. Pero no, es el producto. Y queda muy bonito. En el instante, mira, se adhiere a la piel y queda pues una piel muy bonita, hidratada, bronceada. ¿Lo veis? Y aquí os tengo una paleta que amo, amo, amo. Y que quiero comprar también otros tonos. Creo que son tres en total que tiene. De Hourglass Ambient Lighting Edit Leopard. Esta es una paleta que es una pasada. Viene bronceador, blush, iluminador. Aquí lo podéis ver. Mirad qué tonos tan bellos. Lo que me gusta de Hourglass es que sus productos no son nada pesados. Tienen unos destellos de luz muy sutiles. Muy natural. Que lo puedes usar para el día a día. No sé, te da una luz muy bonita. Me encantan. Me encantan todos los productos de Hourglass. Es una marca carita, chicas, pero lo vale, lo vale. Y mirad la presentación. Hello. Me encanta. Esa es una paleta muy bien también para viajar. Si eres maquillador. Bueno, en fin. Debes tener en tu kit esta paleta. ¿Qué más los tengo por aquí? Mira, Huda Beauty. Huda Beauty que me encanta. Compré esta brocha que es especial para Face Cheek Color. Para, bueno, realmente lo puedo usar para contornear, para aplicar el rubor en crema, en stick, que es este. Y el tono que compré y quise probar es un coral Cutie Cheeky Tint. Este de aquí, que ya lo he probado y me encanta. Os pongo un poquito aquí. Y se difumina también muy bien. Mirad, es muy natural y me gusta mucho, mucho. Aquí está. Y lo puedes aplicar pues directamente con tus dedos, con brochita, con esponjita, como tú quieras. Y en mi kit, chicas, nunca me pueden faltar risador de pestañas. Me compré este de Shiseido, que era un especial, podéis ver aquí, rojito de Navidad, en dorado. Y Shiseido no falla. Risa súper, súper bien. Me dejan las pestañas bien paraditas. Y todos los días, cada mañana, yo me tengo que risar mis pestañas y mi máscara de pestañas. Y boom, me cambia muchísimo si me riso las pestañas, la verdad. Esa es la realidad. Si no me la riso, me quedan así. Así que bueno, ¿qué tengo más por aquí? Ah, bueno, el famoso rubor de Rare Beauty. Aquí está. Y el tono famoso es el tono Happy. Happy Blush, que es un rosadito muy bello, la verdad. Mirad. Tengo que decir que este es mucho más pigmentado que el de Huda Beauty. Mirad el color aquí. Lo voy a difuminar también un poquito, para que lo veáis. Míralo. Ahí está. Sí, es mucho más pigmentado que el otro, pero bueno, los dos son muy bonitos, la verdad. Yo soy tanto de rosadas como coral. La verdad es que no tengo preferencia. Los dos me gustan mucho. Bueno, este rubor es en polvo, es de Valentino y es mucho más carito que el otro y el otro, pero chicas, esto es para de más a más, para poner a vuestro kit. El envoltorio, mirad qué belleza. El tono es el tono 2, el tono de Valentino y viene así. Tú lo abres, su espejito, su mini brochita y el tono rosado. Una belleza. Ese tono satinadito rosado. Mirad qué bonito. Os voy a hacer un swatch y mirad. Mirad la brochita. El detalle, ¿no? Son detallitos, son detallitos. Muy bello. Vamos a poner un poco aquí. Aquí lo podéis ver. No sé si con la luz lo apreciáis, pero apreciáis. Cuando lo toco, chicas, es así como cremosito en polvo y es como satinado. La pigmentación es guau, ¿vale? Cuando te lo aplicas, con poca cantidad te basta. Es muy bello, muy bello y tiene muchos tonos para escoger. Yo estaba en busca de una base, chicas, así para el día a día, como que una crema con color. Así, suave. Y escuché muy buenos reviews de la de Fenty Beauty y, bueno, la quise probar. El tono que me compré es el 7. Se llama Drop Blurring Skin Tint. Blurring Skin Tint. Y, bueno, el tono es el número 7. No está mal el color que escogí. Mirad, es que es súper natural. Parece que no tenga nada. En verdad, es como una crema hidratante con color. Te hidrata la piel y te la deja, de verdad, muy bonita. Mirad, muy, muy bonita. Así que este es uno de los productos favoritos míos del 2023. La verdad, es guau. Bueno, tengo que decir que ahorita estoy un poco blanquita para el número 7, ese tono. Pero bueno, a veces con el bronceador, los polvos y tal, lo difuminas, lo difuminas, lo disimulas un poco, Marta. Así que creo que me compraré otro más clarito. Yo siempre les digo, chicas, que hay que tener dos tonos. Uno cuando estamos más blanquitas y otro cuando vamos a la playa que estamos más morenitas. Porque sí. Y si no, pues mezclarlo un poquito para agarrar el color que tenemos en ese momento. Bueno, una base que siempre vuelvo y compro es la de Nars, la Natural Radiant Longwear Foundation. Es de larga duración, tiene muy buena cobertura y yo especialmente la uso para novias, ¿vale? Este es el tono Barcelona, muy curioso, que tiene el nombre de los países. Y bueno, aquí podéis ver la diferencia de la de Fenty y esta en lo que es cobertura, ¿no? Aquí lo podéis ver. Esta es mucho más densa. Igual tiene un punto de hidratación también. Y a la misma vez, Long Lasting, de larga duración. No sé, lo tiene toda esta base. Me encanta. El tono que yo uso actualmente de esta base de Nars es el Fiji. El tono Fiji. Este primer de Milk Hydro. Este también es un primer que siempre vuelvo y compro. Y bueno, yo sé que no a todo el mundo le gustan las prebases, pero de verdad, yo creo que se han hecho por algo y tienen su función. Y esta especialmente, chicas, es guau. De verdad, tienes que difuminarlo muy bien, sí. Porque lo que pasa con los primers, chicas, es que si te pones de más, se te puede mezclar con la base y no sé, el producto no se adhiere a bien. Tienes que, es como todo, la clave es la difuminación. Aplicar y difuminar muy bien los productos. Hasta que tú no sientas que la piel lo ha adherido bien, lo ha adherido, adherido, no me sale la palabra, pero ya me entendéis, ¿vale? Pues bueno, cuando tú lo aplicas, y de verdad, cuando tú lo has aplicado y la piel lo ha adherido, no sé si es la palabra correcta, me está sonando un poco raro, Marta, pero bueno. Me lo dejáis abajito, chicas, en comentarios. Sientes como que, oye, es que de verdad, minimiza la piel, los poros y todo. Hace su función. Yo sí creo en las prebases. Y por último, de Sephora, ahora pasamos a Amazon. Tengo este polvo compacto, Micro Smooth Multitasking Baked Face Powder. Es el tono 15, el nude. Os hago un zoom, aquí está. Y cuando lo abrimos, chicas, este polvo se siente súper suave. No voy a decir que es como el de Charlotte Tilbury, porque es que el de Charlotte aún no le he encontrado ningún suplente. Nadie lo supera. Pero si buscas una versión económica, podría ser este. Os lo digo. Es súper fino, no se siente pesado y me gusta. Me gusta este producto. Y además tiene muchos tonos para escoger. Bueno, y ahora tengo Amazon, chicas. Vamos con el primer producto, tres en uno, para cargar teléfono, reloj y tus audífonos. Bueno, y aquí lo tenemos, el cable para conectarlo. Y como podéis ver, el dibujito aquí nos muestra para los audífonos, aquí para el reloj y aquí para el móvil. Para el móvil tienes que quitar la carcasa para que se pueda cargar bien. Y lo que te dice es que no es compatible para el Samsung Galaxy Watch, ¿vale? Solamente el de Apple. Y recién mi marido me regaló el de Apple. Aún yo no lo tenía, así que perfecto. Tengo tres en uno aquí. Y este es perfecto también para viajar. Muy compacto. Y va muy bien, la verdad. Bueno, otro producto que este sí ya lo he probado y lo vuelvo y lo compro, lo vuelvo y lo compro. Y es del color WOW. Jim Cut Supernatural Spray. Eso es para cuando yo salgo de la ducha, que me lavo el cabello, para aplicármelo de la raíz a las puntas y que el cabello me quede más brillante, me ayuda a desenredar. No sé, de verdad que mi cabello es muy rizado. Aquí donde lo veis tan liso es muy rebelde, ¿vale? Tengo mis ondas naturales a los Shakira. Entonces este producto me ayuda a controlarlo. Pestañas postizas. Ya sabéis que soy maquilladora y, bueno, en mi estudio no pueden faltar. Tengo muchas y muchas y muchas pestañas. Y estas especialmente me encantan, las de Ardell. Las de Ardell no fallan. Me gustan porque no se sienten pesadas. Yo en tema de pestañas me gusta más acabado natural, la verdad. Pero bueno, eso es sobre gustos. Y dependiendo también del look, ¿no? Si queremos unos muquis así puro drama, pues también darle un toque de pestañas así más dramática. Pero por lo general, podéis ver mis fotos en Instagram. Las pestañas que yo uso en clientas son muy naturales. Y esta es una de ellas que la uso muchísimo. Y es la 421 de Ardell. Os hago un zoom. Aquí la podéis ver. Mirad que no es muy larga. La tirita, lo que me gusta es que la tirita alrededor no es de esas gruesas. Es muy finita. Y que si no quieres poner eyeliner, pues no pasa nada. Porque no se va a ver la tira de la pestaña. Eso es lo que no me gusta de otras pestañas. Que se ve el grosor. Que sí o sí es como si hubieses puesto delineador. Y no siempre lo quieres. Quieres a cada más natural. Bueno, ya que estamos con las pestañas, pues para pegar las pestañas necesitamos el pega. Y mi favorito es este de Kiss. Latex Free. Ya que algunas clientas pueden ser alérgicas a eso. Y bueno, lo podéis ver que lo compro. Y lo podéis ver que lo compro de 2 en 2, de 3 en 3. Y a mí me gusta el transparente. Porque el negro no siempre quiero que se vea, como os digo, como si tuvieras eyeliner. Entonces, bueno, el clear es el que a mí me gusta. Y este pega de una. Eso también os lo digo. Muy rápido. Bueno, esto también yo que hago cejas. Pues para mí la higiene es muy importante. Y entre clienta y clienta tenemos que tener desechables, chicas. Y el cepillo para la máscara o peinar las cejas. Eso debe ser por clienta y tirar, usar y tirar. ¿Vale? Igualmente con los labios. No aplicar directamente del labial. Siempre tener el aplicador para los labios. Este es. Bueno, y muchas que me seguí, sabéis que yo me hice todo once. Bueno, en vez de line, me arreglé mis dientes. Por fin. Y desde entonces, pues bueno, estoy enfocada en cuidarme más mi dentadura. Entonces, me pedí esta, por recomendación de mi dentista, esta pasta de dientes que se llama Nu Skin AP 24. No sé si alguna de vosotras la ha usado alguna vez. Bueno, lo que me dice de esta pasta dental, dice que es blanqueadora. Beneficios, blanquea los dientes, elimina las manchas sin peróxido y previene las caries y la formación de placa. Así que ya os diré qué tal. No llevo un mes con ella, así que aún no siento un cambio con lo que es el blanqueamiento de los dientes. Pero, bueno, el sabor sabe bien y se siente fresca, me limpia, que es lo importante. Y bueno, ya os contaré más. Y después compré, que de verdad, yo nunca he usado algo así. Y lo vi por Amazon, en reviews y tal, y oye, escuché tan buenos comentarios que lo quiero probar. Y es el Waterpik Water Flosser. No sé si para lavar los dientes alguna de vosotras lo ha probado. Aún lo tengo que estrenar. Mirad. Y ahora os cuento cómo va. Bueno, básicamente, esto lo que me pone es que tú tienes que poner una cantidad de agua aquí. Y tienes distintos accesorios para poner aquí, dependiendo de lo que quieras. Y cuando lo enciendes, lo puedes usar también en la ducha, cuando le puede caer algo encima, sin ningún problema. Y lo que va a hacer es quitar más en profundidad que un cepillo de dientes regular, esto con el agua, así. Básicamente, me voy a chorrear de agua, creo. No sé, chicas, no lo he probado. Y dice que te quita todo, todo, todo entre los dientes, que es mucho mejor que el cepillo de dientes tradicional. Entonces, no sé, yo escuché tan buenos reviews que dije, Marta, tienes que tener esta cosa como antes, no lo has comprado. Así que nada, ya os diré, parece un poquito grande lo que es el aparato y tal, pero oye, si sirve, pues fantástico. A ver, bueno, están estos otros aquí también, viene su funda también, por si vas a viajar te lo puedes llevar también. También le puedes poner una pila o cargar, no sé, ya os contaré, ya os contaré. No os puedo hablar mucho porque no sé, pero de verdad que los reviews hablan maravillas. Bueno, y por último y no menos importante, chicas, me pedí una aspiradora de Dyson, que no la tengo aquí físicamente, pero bueno, os pondré imágenes por aquí y a ver si encuentro algún vídeo, ¿vale? Aquí la tenéis, chicas, si tenéis perritos en vuestra casa como yo, que tengo tres de grandes, que yo los amo con todo mi corazón, pero lo único malo que tiene es que sueltan mucho pelo a diario. Y yo digo, no, Marta, hay que encontrarle una solución. Y yo vi los reviews y reviews y reviews, de verdad que me lo pensé muchísimo, escribí a mi cuñada, ¿qué piensas? Porque ya tiene una y tal, Marta, vale cada centavo esta aspiradora, o sea, la que yo me pedí es la Gen 5 Detect, porque tiene muchos modelos. Tú tienes que mirar cuál te conviene a ti y yo especialmente lo quería para esto, para mis perritos, para recoger el pelo diario, de verdad, de sofá, del suelo y de todo. Y, oh my God, es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. El precio, normalmente son 950 dólares, lo sé, es dinero, y yo me ahorré 200 dólares, pagué 750 dólares por el Black Friday y me vino a finales de diciembre. Tardó mucho en venir, no sé por qué, pero bueno, me llegó y la he estrenado y, Dios mío, llevo una semana practicando con la aspiradora y, wow, tiene distintos adaptadores, adaptadores por si tienes alfombras, una más pequeñita para usar en tu carro, también es fantástico, para los colchones de tu cama, de los perros, eso quedé impresionada, le pasé en el colchón de mi perro y en un momento quedó limpio, Dios mío, tiene una potencia. Esta aspiradora, chicas, o sea, la vais a amar definitivamente. Si tienes perritos, gatitos o lo que sea, la vais a amar y si no, también porque te quita todo, 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 todo que tengas de suciedad. Además, es sin cable, la recargas y te dura, creo que son unos 45 minutos la mía, te pone el tiempo, el tiempo que te queda y de verdad me da el tiempo para pasarlo en toda la casa. Va acumulando, va acumulando, ahí vas viendo toda la suciedad, los pelos, todo y nada, es muy fácil de usar, de tirar la suciedad y muy bien, muy bien, de verdad. Uno de sus adaptadores, que es para alfombras, tiene una luz que te indica, cuando la vas pasando, donde hay pelos o suciedad que la tienes que ir a pasar. Oh my God, de verdad, quedaréis impresionadas si lo probáis, no os vais a arrepentir y lo vale, de verdad, es cara, yo me lo pensé muchos días, pero al final dije, no, vamos a probar y de verdad mi cuñada tenía razón. Así que bueno, nada chicas, no tengo nada más para mostraros, espero que no sea muy largo este vídeo para vosotras y vosotros, espero que os haya gustado y os voy a dejar abajo en la cajita de descripción los links directos, por si os interesa alguno, pues os vayáis de shopping. Así que nada, espero veros muy pronto, vale, voy a intentar de verdad estar mucho más presente por aquí, por YouTube, vale, os lo prometo. Muchas gracias por verme, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que es gratis y nos vemos muy pronto. Un besote, chao, chao.